Don Marlon Aguilar, un agricultor ribense, quiso hacer una denuncia pública tras el robo del sistema de llave de riego por el cual ha sido víctima en dos ocasiones. El 30 de diciembre del año 2020 se realizó el primer robo donde le sustrajeron las 200 llaves con las que contaba. Inmediatamente, el afectado interpuso la denuncia ante la estación policial de Rivas, pero hicieron caso omiso al llamado y minimizaron lo sucedido debido a que, según el agricultor, ni siquiera se realizó la investigación en el campo o el levantamiento de peritos policiales. A los días del robo, Don Marlon se dispuso a realizar la compra de unas nuevas llaves de riego, las cuales también fueron robadas. Las pérdidas ascienden a más de 400 dólares. Los robos se han perpetuado en la comarca de calle en medio del municipio de Potosí, en dos manzanas de tierra, las cuales las ha ocupado para la siembra de papaya hawaiana y la plantación de plátanos. Los agricultores que han sido víctimas de robo aseguran que se sienten inseguros debido al aumento de casos de robo y de abigeato que se perpetua en las diferentes zonas del departamento de Rivas. Con imágenes de Steven Estrada desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena. Gracias. 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 Gracias.